Por tu maldito amor, por que salió? Por tu maldito amor, por tu maldito amor Esta noche, economRRR Por tu maldito amor, al E97 Y mira nada mas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, son y ceros El Movimiento TV ¿Y ya te ha costado, Diboy? ¿Sabe? ¿Sabecito? ¡Manea, panea, 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 panea Y el mamá soy ¡Segue, regue, pa! ¡Segue, regue, pa! El Valdito Amor ¡Y cabrón al chavito! ¡Manea, panea, 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 panea ¡Segue, regue, regue, pa! Llengan los abezones Y papi tú Quedé Quedé El Collado Quedé Para B Vengan con Fielos Sabrese Chую Y Somos Jalon Oye este amor, al final dejarlo a su fin Dice el amor, que frío Nunca, que le escuche la maestra ahí Por tu maldito amor Panía, noventa y siete Que ya anda bien contenta la maestra ahí Dice el amor Panía Ahora Y aquí tú las dos sacas Mercado conmigo Para cabia y membrana Para mene camita Para tiendas de su cabellita Para tiendas de su cabella Para tiendas de su cabellita Para tiendas de su cabellita Hasta escuchamos Panía Para no pese a irme Y su amor está aquí Mi hermanita aquí La buena mil amores Siempre con la patria Sabor Amor Y este amor Para tiendas de su cabellita Bueno, bueno, bueno A mucho amor La banda de Teneco Bienvenido a su cabellita No me digas nada Que, que Solo de que me james Para el musa que llora La buena mil amores Muñeco Siempre con la patria Lupita Martí La famosa cocina Panía Noventa y siete Y el más famoso Saber de sufrir Salida Los manos de la ropa Para el chino DJ Susano El famoso Ritmo Punto Martí Con Punto Martí De la cor Y Sky Del de la curva ¿Para qué se desea? Maldín Bien Vamos a Felipe DJ Y La china Los Adentro Las hermanas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!